¿Cómo los escoceses tieron con Darién? En una época donde no había tecnología, ¿qué probabilidades había de conseguir a Darién entre tantos kilómetros? Ninguna, o casi nula. Y no fue cuestión de azar. Hubo un personaje que les enseñó a la compañía de Escocia de Comercio de África y de las Indias todo sobre Darién. Su nombre, Lionel Waffer. ¿Y quién fue? Fue un corsario, bucanero y cirujano galés. Waffer, poco después de establecerse en Jamaica, vuelve a viajar en barco reclutado por el bucanero Edmund Cook para unirse a una empresa corsaria bajo el liderazgo del capitán Bartolomeu Sharp, donde conoció a William Dampier en Cartagena. Estos últimos saquearían Portobelo en 1679 y capturaron barcos españoles en lo que hoy día es la provincia de Darién. Fue precisamente en un ataque de entierra firme, donde el destello de una pólvora forzó a Waffer a quedarse en Darién con cuatro personas más, conviviendo con los cuna. Reunió información sobre su cultura, incluido el chamanismo y un breve vocabulario de su idioma. En 1690, Waffer regresó a Inglaterra y en 1695 publicó A New Voyage and Description of the Eastmo of America. La compañía de Escocia lo contrató como asesor cuando estaba planeando su asentamiento en el Eastmo en 1698. Ya el resto es historia. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.